Hola, buenos días. Vuelvo a hacer una serie de cortos y esta vez voy a hacerlo de zapatillas. He adquirido unas Homa Viperstorm, víbora de la tormenta, madre de Dios que nombre. Y el modelo elegido es un modelo Outlet, ya las he probado, le he metido 8 kilómetros y medio. Es un modelo Outlet, lo que decía, y tiene alrededor de 3 años si no me equivoco. Existe una actualización que es la Viperstorm 4, la puedes diferenciar porque la Viperstorm 4 sí que tiene una piececita de plástico que lo que ayuda es a hacer la transición talón-punta para mantener la estabilidad. Esta no, esta por contra sí que tiene un estabilizador en el talón. Y bueno, ya os iré contando mis impresiones, 8 kilómetros y medio, blandita, blandita, blandita. Y ha respondido bien. Y ha respondido bien.